Como están amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Así inició la audiencia cautelar de Nayar y los otros dos acusados por la ejecución de tres uniformados policiales en Porongo. Veamos estas imágenes y los primeros informes y luego continuamos. En estos momentos lo que estamos observando en la mesa de evidencias que se ha colocado delante del juez es un arma de fuego. Son proyectiles, municiones, vainas que están como prueba, evidencia que ha traído, repetimos, los investigadores, los peritos del ITCU. También está la ropa que estas personas tenían el día del hecho, otros elementos de prueba que a los medios de comunicación no se le ha hecho conocer. No obstante, son bastantes las pruebas que se tiene en cuanto a este caso de asesinato. También se puede observar, aparentemente es una computadora portátil, lo que está a un lado de la mesa de evidencias. Además, hay otros objetos que se está exponiendo al juez en estos momentos, hace uso de la palabra el Ministerio Público. Posteriormente serán los cinco abogados que tiene Misael Nayar y que están sentados a su costado. En este momento reiteramos imágenes totalmente en vivo. Vemos la mesa de evidencias en la audiencia que está a punto de iniciar de estas tres detenidos. Es un arma de caña larga, la que vemos ahí, nos imaginamos que es una de las armas utilizadas para el asesinato de estas trece personas el martes por la tarde en la zona del Urubó. Estaría también la ropa que nos mencionaba nuestra colega Marcela Gutiérrez, que se encuentra en el lugar, esta ropa con la que fueron detenidos justamente luego de los operativos realizados por la policía. Y habrá que esperar un poco para tener el detalle de todas las pruebas y lo recolectado por parte del Ministerio Público que será presentado el día de hoy en esta audiencia cautelar. Ya se había anunciado también que se iba a pedir la detención de estos tres acusados en el penal de Chonchocoro en La Paz. Eso era lo que se conocía acerca de lo que solicitaría la fiscalía al juez en esta audiencia cautelar. Y luego se conocerá, por supuesto, la determinación que vaya a dar el juez en este caso. Marcela, por favor. Nayar fue trasladado desde la FELCC hasta el municipio de La Guardia para su audiencia cautelar, junto a otros dos implicados por el asesinato de tres uniformados. Pasada las cuatro de la tarde de esta jornada fue trasladado precisamente Misael en Nayar hasta el municipio de La Guardia para lo que será su audiencia cautelar. Ahí vemos en imágenes el momento preciso en el que Misael en Nayar ingresaba a la fiscalía de este municipio para iniciar la audiencia cautelar. Él junto a otros dos implicados por el asesinato a dos uniformados y un voluntario del GACIF. A esta hora de la tarde continúa la audiencia cautelar de estos tres implicados y tenemos información en vivo y en directo desde el municipio de La Guardia. Saludamos a Rebeca Javier con mayores detalles. Adelante, Rebeca. ¿Qué tal Marilín? Ya está hora de la tarde. El juzgador del municipio de La Guardia en estos momentos está resolviendo por lo menos cinco incidentes que la defensa de los tres investigados por los hechos de muerte suscitados en el municipio de Porongo han presentado antes del inicio de esta audiencia de medidas cautelares en la que se prevé que posterior a la resolución de estos incidentes podrían instalarse. De momento aún todavía la fiscalía ha tomado la palabra para fundamentar uno de sus motivos por los cuales debe llevarse a cabo esta audiencia. Además se ha tenido conocimiento de que la fiscalía como también la defensa de las víctimas solicitarán la extrema medida de detención preventiva en un centro de rehabilitación para personas investigadas por hechos como estos los que han sucedido. Con esta información vuelvo contigo a estudios. Quienes han planteado los incidentes son la parte acusada, son los abogados que han observado por ejemplo la prueba del guantelete porque no se le habría notificado con la realización de esa prueba. Nosotros entendemos de que no existe vulneración ninguna y causal de nulidad de esta prueba porque si ellos consideran que el guantelete trae algún vicio, ha sido viciado el que se ha obtenido entonces ellos tienen la facultad de proponer un perito para que se les efectúe un nuevo peritaje. Nosotros estamos adhiriéndonos al requerimiento fiscal que como medida cautelar se proceda a la detención preventiva de los imputados considerando la gravedad del caso, los riesgos procesales, en primera instancia ellos no se han presentado ante la policía si no han sido de manera posterior. Entonces es necesario todavía investigar, hay otras personas que consideran el Ministerio Público o la policía y esos aspectos hacen a que conforme a derecho deban guardar detención para que no puedan contactarse con las personas que faltan ser investigadas. Si nosotros consideramos que sí, las evidencias están ahí, son de conocimiento público, ha habido un hecho atroz, se han encontrado armas, se han encontrado pruebas en los vehículos de propiedad de estas personas. ¿Esos todos eran entre enero y otro? Un tres, son tres. Un tres. Un tres. Un tres. Un tres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...por la muerte de tres uniformados en Porongo. Una pistola, municiones y otros artículos son pruebas presentadas en la audiencia de Misael Nayar. El Ministerio Público presentó varias evidencias en la audiencia de los acusados por el asesinato de tres personas en Porongo. Pasadas las cuatro y media de la tarde de este viernes, en el municipio de La Guardia se dio inicio a la audiencia cautelar de Misael Nayar y otros dos hombres involucrados en la muerte de dos efectivos policiales y un efectivo del GACIP, del pasado martes, en el municipio de Porongo. En el inicio de la audiencia se presentaron varias evidencias para aportar en la investigación, donde se acusa a los tres implicados por este asesinato. En la mesa de evidencias se pudo observar un arma de fuego, municiones, ropa utilizada el día del crimen, entre otros objetos. Anteriormente, el comandante general de la policía, Johnny Aguilera, indicó que se había encontrado facturas de cargo de gasolina a un motorizado con el que se movilizaron los involucrados el día del crimen, entre otras cosas. El fiscal Marcos Arce y Luis Alba se encontraban en la audiencia, donde se presentarían los elementos recolectados como pruebas ante el juez cautelar. De esa forma, inició esta audiencia cautelar. Los sospechosos fueron sacados desde las celdas de la GELCC para su audiencia cautelar. Cerca de las cuatro y media de la tarde, estos tres sospechosos de haber asesinado a dos policías y a un voluntario del GACIP en Porongo, ingresaron al juzgado en la guardia, donde se está realizando la audiencia cautelar. Con un fuerte resguardo, policial, Misael Nayar, Esteban Beltrán y el tercer acusado, imputados por la Fiscalía por el delito de asesinato, salieron de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, PELCC, rumbo a la guardia. Minutos más tarde, ingresaron al juzgado, donde se realiza su audiencia. Nayar salió de la patrulla, en la que fue trasladado con una chompa negra, que tenía una capucha con la que se tapaba la cabeza. En principio, se había informado que se estaba evaluando realizar una audiencia virtual o que el juez se traslade hasta la FELCC. Sin embargo, finalmente por decisión del juez fue que los tres acusados sean trasladados a la guardia. Además de los tres acusados, están presentes los dos fiscales asignados al caso y los peritos del Instituto de Investigación Técnico-Científica de la Universidad Policial. Misael Nayar y su abogado afirman haber perdido sus celulares y no recordar sus números de teléfono. Y el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz señaló que Misael Nayar aseguró haber perdido su celular y dijo que no recordaba su número. De la misma manera, su abogado dijo que perdió su teléfono móvil y no recordaba el número de su defendido. ¿Qué opinan ustedes frente a estos principales avances sobre los anuncios de cómo va la audiencia cautelar en contra de Misael Nayar y otros dos acusados por la muerte de tres policías en Porongo? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!